hola que tal aquí robles logis y aquí estáis viendo la página de warface de xbox 360 para los que no lo sepáis hoy supuestamente sale la beta para los que se hayan registrado en esta página que como estáis viendo aquí tenéis que poner el correo electrónico de vuestra cuenta de xbox 360 y vuestro gameta entonces le dais a estas pestañicas hasta ahí os registráis os pondrá que ya habéis registrado y nada más tendréis que esperar a que os manden un correo si tenéis suerte diciendo que os dan un código y os podéis descargar el juego pasa más o menos como wartán o como hacen cuando salió también de su forma beta o sea que si queréis este juego que es más popular como juego fruto play y que salió hace poco también la beta para el resto del mundo de pc pues si lo queréis en xbox 360 que es un juego que está muy bien ya sabéis os pondré en la parte de abajo del vídeo pondré el enlace para que vayáis a esta página os registráis esperáis porque yo por ejemplo llevo ya mucho tiempo que esta noticia la puse también hace ya un tiempo con el enlace escrito pero lo quería subir otra vez porque la beta ya está confirmada de que empieza hoy supuestamente empieza la beta y veremos a ver si tenemos suerte de pillarla para probarla porque es un juego que yo creo que por lo que se ve en los gameplays que hay en youtube de la gente que está jugando a este juego pues está muy bien tiene el modo cooperativo para cinco personas que está muy chulo y luego tiene un modo multijugador muy parecido a arcade duty o sea que y si es gratuito pues menos que menos pues nada más ya sabéis os lo pongo ahí en la parte de abajo el enlace para que os registráis y ya sabéis si os ha gustado la noticia o un like favorito y suscribir a mi canal para más noticias de warfare y a veces pilló el código para la beta y también subo algún que otro gameplay porque creo que este juego va a dar mucho que decir cuando salga para equipos 360 porque como sabéis los que no tenemos pc esto ya lo estarán saboreando los de pc pero los que no tenemos pc tendremos que saborearlo también digo yo pues nada más venga hasta luego